Miren, justo estoy terminando ya de mixear y poner nuevamente la caserola o en el sartén donde ustedes quieran hacerlo, donde lo están haciendo. Le voy a subir solamente un ratito el fuego. Hay un ingrediente que lo puse en el corte y que no quiero que se lo pierdan. Es vino, vino blanco. Le puse un poquito de vino blanco. Miren, como les dije, mi tomate, la idea es que salga un poco más rojiza la salsa, pero salió un poco más amarilla. Es porque el tomate no estaba muy maduro. El color rojo del tomate no estaba tan fuerte, así que no salió así, de este color. Entonces, ahí está, perfecto. Mire por aquí. Simplemente lo que quiero, mire la textura. No he añadido nada, no he añadido ningún espesante, es decir, ni mira de pan, ni harina, ni maicena, nada. No he añadido nada. Simplemente con el mismo, los mismos productos me están dando esa textura, ese espesor que yo estoy buscando. Ahí está. Solamente le voy a dejar que se caliente un poquito más y luego voy emplatando ya. Tengo acá listos también, acá en el sartén calientitos, el pescado y el camarón. Así que lo vamos a, ya lo tenemos listo. Mire, ya está hirviendo también la salsa. Solamente quería esto, que hierva un rato. Y voy a montar entonces mi plato. Voy a poner una basecita azul, así azul de mar. Así como el pescado y el camarón. Le voy a poner así con la cuchara nada más. No le voy a, con el sartén, directamente del sartén no voy a vaciar porque... Uy, esto se huele delicioso, tiene un aroma buenísimo. Entonces lo que hago es ponerle con un espejo. Por eso es que yo le decía en un principio, recuerde que yo le decía, esto con un arrocito blanco, listo. Yo creo que con arroz, yo creo que no quedaría tanto con papas. Yo creo que con arroz o con unos patacones, con unos patacones también nos quedaría perfecto. Así que, si lo quiere hacer hoy para el almuerzo, mire qué fácil. Si no tiene camarón, pues hágalo solo con pescado. O tiene solo camarones, hágale solamente con camarones. Pero tomate, cebolla, un poco de puerro, eso nunca nos falta, ¿no? Voy a apagar porque si no, aquí hay un incendio. Bueno, entonces vamos a ponerle, les decía. Pero es que corté justo el pescado así en estos pedacitos chicos. Porque va aquí arriba, mire. Va aquí arriba. Le pongo tres. Es siempre... En el tema gastronómico, siempre yo acostumbro a poner y eso algún profesor me lo enseñó y se me quedó. Y me gustó también su idea de siempre poner tres productos cuando voy a poner un plato así. Pero por ejemplo, cuando se trata de musculedos, de carne, eso sí pongo dos, ¿no? Entonces, vamos a ir poniendo. Y estos se me doraron bien bonito. Ahí. Entonces, lo vamos así poniendo, poniendo paradito. El camarón. Puede ir aquí encima. ¿Qué tal, Kari? Hola, Marle. Se huele bien, ¿no? Sí, sí. Se huele bien. Se huele rico. Entre, me dicen. Y así, yo. Sí, está rico. No han dicho a una sorda. Claro, está rico. Bueno, los camarones siempre son ricos. Y el pescadito ahí hace una buena dupla con el pescado. Siempre es bueno en la alimentación de la semana, al menos un día tener pescadito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay que incluir el pescado siempre súper saludable. Exacto. No tiene nada de grasa, tiene su propia sal natural, de manera que agregamos solo muy poquita sal. Así que es un alimento realmente que sí se lo debe incluir dentro del menú de la semana, ¿no? Para que vean esto. No, aquí nos va otro. Ya ve que Kari sabe, ya ve que Kari sabe. Yo sí dije, yo sí dije. Algo se va a hacer, ¿vale? Aquí le estoy poniendo un poquito de perejil. ¿Perejil? Ajá. Así para darle el tonito así, este, verdecito. Sí, el colorcito también atrae. Claro, claro que sí. Hay que hacerle así. Y además que también es súper bueno masticar el perejil. También, claro. Claro, o sea, todo tiene sus propiedades también. Por algo, pues no, no son por gustas las cosas. Aga, usted, ¿por qué no se hizo Che? Porque, imagínese si me hago Che. Sería más o menos del ancho del que está por allá. Porque yo me comería todo. Sí. No, ya se acostumbra a no comer mucho. Claro, eso yo admiro realmente. Sí, pues porque yo, imagínese, pruebo los platos de mis chicos, de mis alumnos. Pero solo son probaditas. Pero una probadita así, una mínima cantidad. Que a veces, profe, pero pruebe. Digo, no, no, no. Si yo pruebo, digo todo el plato. Y a veces sacan unos platos súper buenos, muy ricos. Da ganas de comerse todo. Da ganas de comerse todo. Pero, no, no, no. Bien, bien valiente. No hay que comerse todo. Se imagina, y a mí que me encanta hacer postres y eso. No, Dios mío, lindo, si tengo que aguantar. Así que me dijeron, pero mami, ya es brownie. Y yo sí, ya, ya les voy a decir, imagínese algo. Claro, es que le gusta la cocina. Yo me lo como. Le gusta la cocina y tiene talento además. Para la cocina también. Qué más talento que el suyo. Yo realmente aprendo de usted cada vez y les digo a los chicos. Esta receta aprendí de la Marley. O ya le hago alguna combinación de lo que usted nos enseña. Alguna variante con lo que yo tenga. Y dice, bien, mami, bien, está rico. Eso también para uno es una motivación. Qué bueno. Y esa es la idea precisamente aquí en Usión Televisión. Ayudar a la comunidad. Tratar de recomendarles de que su comida sea. Exacto. Muy bien. Ya viendo esas recomendaciones, mi querida Marley, antes de despedirnos, quiero recomendarles que ustedes lo que pueden hacer si es que de pronto están padeciendo de diabetes, pues les comento que miles de personas mueren lamentablemente por mala alimentación y falta de ejercicio. Les comento que la diabetes es una enfermedad silenciosa. Así es que tenemos la solución para la diabetes. ¿Con qué? Con Diabetes Less. Así es, reduce el nivel de azúcar en la sangre, reduce el colesterol y también los triglicéridos. Así es que puedes también reforzar el sistema inmunológico. ¿De qué manera? Contactándote o yendo a tu tienda naturista más cercana para que puedas encontrar qué? Lo que te estoy comentando. Diabetes Less. Gracias a FormaFood. Recuerda, por favor, también comunicarte al 0999-4128-96 para que ya mejores tu salud y dejes de lado ya las enfermedades, aparte de que te tienes que alimentar bien y aquí tenemos las mejores opciones. Claro que sí. Y ya tenemos que despedirnos, Cari, bueno, de este espacio porque todavía hay más cositas en mi biunción, más novedades y todo, pero ya de cocina nos despedimos para mañana. Eso espero, estar ya con mi hija mañana miércoles. Madre e hija, así que muchas gracias por estar conmigo. Gracias, Cari, por la compañía. Ya sabe. Y nos vemos si Dios quiere. Hasta mañana. Con la Marla, hasta mañana. Ahora mismo nos vamos con la Edi, que tiene así.